Vamos a Brasil ahora con Pedro Brieger. El tema lo habíamos adelantado, lo había adelantado Pedro. Ni bien comenzamos esta edición de Visión 7 Central y tiene que ver con el gabinete de Dilma, Pedro. Efectivamente, con un hombre clave, un cargo clave, el ministro de Hacienda o de Economía que va a asumir el lunes. Se llama Nelson Barbosa, reemplaza Joaquín Levy, un economista muy criticado por sus políticas neoliberales, muy criticado dentro del partido de los trabajadores, el partido de gobierno, justamente en Brasil. De hecho, cuando asumió Joaquín Levy, el PT prefería a Nelson Barbosa, que quedó en el Ministerio de Planificación. Joaquín Levy pasó apenas un año, menos de un año, por el Ministerio de Economía. Su colega anterior, Guido Mantega, había estado siete años en el cargo, no, perdón, nueve años en el cargo, mucho más. Esto marca la diferencia, no había estado con Lula, después con Dilma Rousseff. ¿Por qué se lo trajo a Joaquín Levy, según lo que dice el diario O Globo, que representa en gran medida las políticas del establishment, para traer confianza? Bueno, no trajo demasiado confianza, no resolvió los problemas. ¿Cuáles son las diferencias? Joaquín Levy se lo presenta como alguien que maneja la política de manera ortodoxa. Heterodoxa, mucho ajuste fiscal en el discurso. En este caso, Nelson Barbosa, se dice que tiene un discurso más heterodoxo. Si bien, en sus primeras palabras, reiteró también el tema del ajuste fiscal. Esta es la clave que, por lo menos, presenta el gobierno de Dilma Rousseff, que al fin y al cabo es quien maneja la economía. Porque, como todos dicen en Brasil, quien maneja la economía es la presidenta. Algunos dicen que es un giro hacia la izquierda en el gobierno de Brasil frente a los problemas que tiene que enfrentar. Pero otros dicen que tal vez ahora es demasiado tarde para dar un giro hacia la izquierda, tomando en cuenta que el Partido de los Trabajadores ha perdido gran parte de su apoyo justamente por haber llevado adelante políticas económicas ortodoxas o más conocidas como neoliberales. gran incógnita de lo que va a ser Nelson Barbosa, pero probablemente uno podría decir será una continuidad del gobierno anterior con algunos ligeros retoques. Pero hay que ver cuando suma el lunes qué es lo que él dice públicamente. Bueno, ya tiene que ser un giro. Y ya tiene que ser un giro. Bien. Bien.